Siguientes lauros, primer puesto en el concurso de banda de música organizada por la Policía Nacional del Perú, Guacho 2005. Segundo puesto, concurso nacional de bandas organizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, 2005. Tercer puesto, concurso nacional de banda de música, Municipalidad de Lima Metropolitana, 2006. Segundo puesto, concurso nacional de bandas de música en la ciudad de Huancayo, Concepción, 2005. Tercer puesto, concurso nacional de bandas de música, Municipalidad de Lima Metropolitana, 2007. Invitado oficial... Permítame, saludamos la presencia del maestro Fernando de Luque, director general del Conservatorio Nacional de Música. Si hacemos una precisión, es banda de música del Colegio Inmatulada de Música. Gracias. 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 Agradecimientos a los colegios de Irvinguada Concepción de Huacho. Hacemos entrega del diploma de reconocimiento por su brillante participación en el sexto concurso escolar de música. Gracias. La música tiene futuro, hay que ver, vamos a ver en qué concretamos un proyecto para ir mejorándola, ir ayudando y concretando proyectos de alguna manera para que este camino hacia el arte, hacia la silencio musical sea de todos los colegios y que en cada colegio se practique cada vez más el lenguaje musical. Gracias. He estado yo también en el jurado y con el profesor, con el maestro, director del conservatorio hemos estado deliberando para los premios Excelencia Conservatorio Nacional de Música. Voy a anunciar de la siguiente manera. Voy a invitar, antes de anunciar los premios del día de hoy, para que reciban el diploma al primer puesto de las categorías que han ido los días anteriores. Van a recibir el diploma y el premio San Agustín al talento musical. Cuando tengamos aquí a todas las categorías ganadoras, voy a invitar al director del conservatorio para que él diga y haga conocer quiénes son o a qué colegio se le ha designado el premio Excelencia Musical. Invito, como representantes, están los chicos, está el profesor, la directora del colegio San Vicente de Paúl, que ganó el primer puesto en la categoría de colegio. Siguiente colegio ganador en la categoría estudiantil, primer puesto día miércoles al colegio San Antonio de Pago. Invitamos, como ganadores, premios San Agustín al talento musical, conjunto instrumentales al colegio San Jorge de Milagaslores. Invitamos a los nuevos representantes del colegio, al director de profesora, que ganó el premio en la categoría de colegio, el director de profesora de la actividad, la salud de la base, laergia de crema. Asimismo, en la categoría flautas, obtuvo también el primer puesto el Colegio San Antonio de Palo. Fuertes aplausos para ellos. Aplausos, el trofeo San Agustín, al talento musical. Primer puesto, en la categoría Administración Especial, ese jueves se envió al Colegio Cristo Rey del Polo Libre. Fuertes aplausos para ellos. Aplausos, el día de hoy, ganó el primer lugar el premio San Agustín al talento musical al Colegio Santísimo Nobre de Jesús. Ese día viernes tuvimos como primer puesto en la categoría Conjunto Folclórico al Colegio Peruano-Japonés La Victoria. Al nuevo presentante de la Catedral, tuvimos en la categoría Cajotes, como primer puesto, al Colegio Santa María del Vente. Y ahora, mencionaré las categorías de Tierra. Tercer puesto en la categoría Orquestina, al Colegio Talco. Segundo puesto, categoría Orquestina, al Colegio María de las Terceres. Categoría Orquestina, premio San Agustín al talento musical al Colegio Parroquial Nuestra Señora de Rosario. Categoría Orquestina, premio San Agustín al Colegio Parroquial Nuestra Señora de Dios. Categoría Orquestina, premio San Agustín al Colegio Parroquial Nuestra Señora de Dios. Categoría Orquestina, premio San Agustín al Colegio San Agustín al Colegio Parroquial Nuestra Señora de Dios. Al Colegio Américas del Gallardo. ¡Bravo! 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 Segundo puesto, al Colegio, en la categoría Orquestina de Jazz. ¡Bravo! 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 Un empate entre dos colegios. ¡Bravo! 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 沒錯! ¡Bravo! ¡Bravo! licorio Santa María de Belio. ¡Bravo! 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 en el diploma de承 personado. ¡Bravo! ...es un gran joven acentito... Categoría Bandas de Música, segundo puesto al Colegio San Antonio Marianista. Premios San Agustín al Talento Musical, categoría Bandas de Música, al Colegio, Inmaculada. Categoría Bandas de Música, al Colegio, Inmaculada. Quintero, 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 Quintero. Categoría Bandas de Música, al Colegio Diocesano Web Pastor. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, realmente fuertes aplausos para estos educadores musicales. Gracias, realmente fuertes aplausos para estos educadores. Gracias, realmente fuertes aplausos.